Lo voy a enfocar desde el punto de vista del planamiento, pero no he entendido el planamiento exclusivamente con la lógica de la técnica urbanística. De hecho, si hay alguna duda sobre cuestiones puntuales de técnica urbanística más de detalle, lo voy a abordar más desde el punto de vista de la planificación, de sus objetivos, de sus enfoques, de cómo ahora se está pensando eso que llamamos planificación, que tiene su dificultad. En el fondo del cuadro, por decirlo de alguna manera, va a estar la ciudad de Valladolid. No porque vaya a hablar de la ciudad de Valladolid estrictamente, voy a intentar trascender lo que es los problemas de Valladolid, por decirlo de alguna manera, pero sí en la medida que tanto en el trabajo con mis alumnos como en parte de mi trabajo de investigación profesional, pues la ciudad de Valladolid tiene bastante importancia. La ciudad de Valladolid, de alguna manera, ya digo, nos sirve como fondo del cuadro, como contraste, como lugar al que acudir para mostrar unas cosas en más detalle. Cada vez valoro más el trabajo, no solo el trabajo de investigación, en el que, pues poco a poco, le vamos dedicando muchísimo tiempo, es el trabajo con los estudiantes. El trabajo con los estudiantes, yo doy una clase en una universidad que está situada en Valladolid y la ciudad más próxima que tienen mis estudiantes es Valladolid. Y el trabajo con mis estudiantes, para mí, resulta en un aprendizaje, porque siempre son los estudiantes los que te ponen, ellos que siempre son nuevos y yo siempre que soy el mismo, esta especie, siempre te ponen en contraste, en tensión con, porque veo algunos, no muchos, veo algunos estudiantes y digo, es importantísimo, por lo menos para mí, el trabajo que hago con vosotros. ¿Cómo aprendizaje? Voy, este es un poco de sumario, voy a intentar ser ordenado, y ya digo, es difícil plantear el tema. Ahora os mostraré por qué. Es difícil plantear el tema. Ahí fijaros que la palabra regeneración urbana tiene mucho que ver con uno de los mitos un poco culturales de esta región, que es el regeneracionismo. El regeneracionismo como ideología, que en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX y primeros años del siglo XX, es muy importante para entender los problemas del territorio, para reivindicar determinadas cuestiones que estaban, desde luego, en una situación difícil, desde lo que sería, por comunicarse, el ala, desde luego, pues, sería siendo una élite cultural, porque el regeneracionismo es una reforma desde arriba, pero si es verdad que en una ala comprometida, en lo que entonces era más progresista, en diversas instituciones, republicanos, liberales, reformistas. Y me sirve este paralelo entre lo que es regeneración y un regeneracionismo, porque no estamos hablando de lo mismo. Regeneración no significa volver al pasado. Esto es algo importante. O sea, nosotros no podemos pensar hacia atrás, nunca, nunca. La ciudad, si nosotros como urbanistas, y yo hablo para urbanistas, seáis abogados, seáis economistas, estoy hablando de planeamiento, estoy hablando de intervención en la ciudad, estoy hablando de ofrecer visiones, más o menos, podríamos decir, globales, de lo que es la ciudad. En este sentido, regenerar se trata de mejorar nuestras ciudades. Y no deberíamos pensar que regenerar es algo nuevo, absolutamente. De hecho, pues, la regeneración urbana es algo que nosotros podemos analizar también históricamente con esta una de los ejemplos. Lo que sí es verdad es que en la regeneración urbana funciona algo que explica muy bien Edmund Bacon, en el que yo tuve ocasión de conocer ya un urbanista de Ciudad de los financianos, muchos años, cuando yo empezaba, que se ha hecho muy importante en su hijo, porque es padre de ese actor que se llama Kevin Bacon, y fue un importante urbanista en Filadelfia. En el principio no era la universidad, curiosamente tuvo una relación mala con la universidad, o difícil, por lo menos, ¿no? Y él, en un libro que escribió, que se llama Design of Cities, que es un libro importante dentro de lo que es el design urbano, él hablaba de la regla del segundo hombre. ¿Qué decir que ha popularizado en España? Fariña en su blog, porque Fariña es un catedrático de la Universidad de Politécnico Pallón de Fernando López, que en un blog que yo creo que es interesante, está, y ha conseguido, yo creo que cierto éxito, porque es un blog, está en el Eiro, no sé si alguno de vosotros lo conocéis, pero yo creo que José ha conseguido difundir con mucha precisión y con mucha honestidad aspectos importantes de la cultura urbanista. Aspectos, podríamos decir, porque hay un problema en el urbanismo, y es que estamos en España, y en España hay poca cultura urbanista. Esto yo no, esto solo tenéis que salir y viajar, ir a una biblioteca importante y ver la sección de urbanismo, o ir a una librería cualquiera, y ver la sección de urbanismo, ir incluso a la arquitectura de la Association de Londres, muy arquitectónica, y ver la sección de urbanismo, ver los libros que hay de urbanismo, un lugar muy arquitectónico y poco urbanístico, y comparar los libros que hay de urbanismo con los libros que a veces tenemos de urbanismo en una librería. Quiero con esto decir que la cultura urbanística es una cultura que se va arraigando poco a poco, pero que podríamos decir, sabemos cosas, y se han ido diciendo muchas cosas. Y la regla del segundo hombre, que él la utiliza, y que cosas hablan, ¿no?, como no ha parado el teléfono, en este momento. Bien, la cultura urbanística, lo que ha llamado al principio el segundo hombre, y habla de uno de los primeros espacios del Renacimiento, donde en un momento determinado interviene un leso. Y en un convento, que es un hospital, o hospital-convento, él hace una cría en frente de una iglesia importante, porque aquí, por ejemplo, aquí estaba frangélico completamente. Y luego, como tiempo después, alguien va y hace algo, un pequeño tórtico. Y como alguien, un arquitecto de tanta importancia como San Galo, hace algo al otro lado. Y luego un arquitecto después construye un frente en la iglesia. Y cuando vamos a la iglesia, o si vemos ahora la iglesia en la plaza, la piacha de la mancharta, parece que la ha hecho un solo arquitecto en un solo momento. Esta especie de capacidad que debemos tener incluso, incluso digo yo, los arquitectos, para reconocer en las ciudades ciertas identidades en los lugares, ciertas potencialidades, ciertas maneras de hacer que están ahí arregladas. Por lo tanto, a veces, el ejercicio importante no es el de Brunelleschi, que es padre del Renacimiento, es el de San Galo, que siendo un arquitecto tan raro como Brunelleschi, es capaz de hacer lo mismo. Esto es algo que no deja de sorprenderme. Y la segunda regla es que, de la regeneración, yo digo, cosas que están ahí en el fondo cultural, voy a mostrar tres reglas de la generación, para que me parezca que son actitudes necesarias para enfocar de una manera correcta este problema. La siguiente cuestión la planteo en lo que yo llamo una historia al revés. Lórez Halpern, probablemente no lo conozcáis, pero Lórez Halpern es el arquitecto que recupera por primera vez, es un paisajista realmente, un edificio industrial para un surrano. Y lo hace en una ciudad que se llama San Francisco. Y es todo un conjunto, que el decente de ese conjunto es lo que se llamaba el Girardelli Mills, lo que era una fábrica de chocolate. Y lo transforma, con otros colegas, pero él es el alma de este proyecto. En vez de tirar esto, dice, se quería tirar, vamos a hacer aquí un área de oficinas, de ocio, vamos a intentar que estos edificios no los pierdan la ciudad. Y es algo que, sin embargo, cuando se introduce en lo que llamaríamos la lista de monumentos, la national, éritas, es el 1982, pero cuando él actúa en 1868, ahora lo que no es monumento, cuidado porque se pica. Esta es una actitud al revés. Debemos consejar cosas porque son valiosas y sí, no porque están protegidas por la ley. Si nosotros aprendemos a hacer esto culturalmente, Halpern lo primero que tiene que hacer es convencer a los propietarios que tenían aquí un importante negocio mundial. Bueno, pues lo que digo es un poco esta segunda regla, es decir, si no hay un cambio de actitud cultural respecto a la ciudad existente, que tiene que ser un cambio amplio, es muy difícil hablar de la regeneración. Porque, como ayer se enfocaba, se confundirá la regeneración con la simple sustitución de lo que existe por otra ciudad, que en Estados Unidos nunca la han llamado regeneración, la han llamado rinimón, renovación, su sustitución. Tiramos esto y hacemos un rescacielos que es muy fuerte. Alrededor de esto hay edificios altos, ¿no? Y luego una cuestión que tiene que ver con lo que es el gran objetivo que orienta al urbanismo. Podríamos decir que en el momento, y esto es una cuestión que la crisis, la crisis económica, no la crisis ambiental, que es un precedente y que ha tenido sus vicisitudes, pero va a generar muchísimo desánimo. Fijaros lo que ocurrió en Copenhague hace unos años, es decir, el comportamiento social y de los Estados en relación con los compromisos ambientales, pues está muy entredicho. Pero la crisis económica la sufrimos todos, es evidente. Y en este contexto de crisis profunda, que sufrimos todos en nuestros salarios, que sufrimos en nuestra capacidad de compra, que sufrimos en este gap, que es esto, o barrera, o fractura que está produciendo en nuestra sociedad, nos damos cuenta de que lo importante de esto es la calidad. La calidad. Tenemos que conseguir una ciudad que tenga más calidad, no solo que sea más grande. Y esa calidad tiene que estar asociada a la equidad. No puede ser una calidad, tienes una calidad universal. Y no tienes una calidad de los edificios, no tienes una calidad, tienes una calidad de la vida urbana, de lo que nosotros hacemos, de nuestra vida cotidiana. Bien, esto a veces se cumple con reglas relativamente sencillas. Y bueno, pues Jamalwi es un barrio que ha sido muy criticado, ¿no? Como algunos dicen, esto es, podríamos decir, el barrio sostenible es un barrio, donde, bueno, pero aquí hay un montón de vivienda social. Y aquí lo que hay sobre todo, perdonad que no me aclaro con esto, es un trabajo, un barrio que se construye despacio y colaborando. Yo propondría una sola regla para el urbanismo, porque yo no creo que no es un problema de crecimiento o de no crecimiento, es un problema de cómo planteamos el crecimiento también. Pero si hacemos algo nuevo en la ciudad, no podemos hacer otra cosa si no hemos acabado la anterior. La regla sería, no se puede hacer en una ciudad un barrio nuevo si no se ha acabado el anterior. No se puede dejar, como hemos hecho en este país, por ejemplo en Valladolid, es una ciudad que está a medio hacer en 70 años. A medio hacer. Y no digamos si no pudimos. Entonces la idea, ¿cuál es? Fijaros que es trabajar, trabajar a largo plazo. Todavía no está acabado. Pero Hammarby empieza pensándose a partir de un fracaso. Y esto es importante. Esto iba a ser una de las sedes de los pueblos. De una ciudad que apostaba por ser sede de los pueblos. Y a mí lo que me interesa no es que haya sido sede de los pueblos. Es que no ha sido. Y no siendo, sin embargo, sigue con su proyecto. De transformar un espacio que es un espacio básicamente industrial, portuario y con algo de vivienda social, no que se mante. Y con un proyecto dirigido desde el público, donde el corazón del proyecto, que el corazón del proyecto está en este entorno, con la recuperación de esta fábrica, que es una vieja fábrica, que se convierte en centro cultural, sin tirar la fábrica. Y que además, claro, estamos en países, Suecia, Dinamarca, los países nórdicos que nos llevan cierta delantera. Pero donde se entiende un poco que la ciudad es una especie de megastructura pública. Una megastructura al servicio de los pueblos. Y donde la mejora del medio ambiente urbano está al servicio de esa idea. Y donde, por eso se puede administrar el fracaso, porque hay un proyecto a la bomba. Y donde, además, se plantean algunos aspectos que ahora parecen interesar mucho, pero tienen una extraordinaria cumpleaños. Una extraordinaria cumpleaños. Como es abordar las cuestiones del metabolismo. Y aquí, es lo que llaman ellos en el mundo. Están contentos de cómo han enfocado, podríamos decir, la dimensión ambiental del proyecto de transformación. Porque han buscado una gestión integrada de los diversos flujos y ciclos. Por supuesto que se puede mejorar más. Mirad, yo he trabajado de una manera más o menos objetiva el problema de la huella psicológica en las ciudades. Solo conozco un estudio que tenga decencia científica en relación con lo que es la huella psicológica. Y es un estudio que, si queréis, os lo puedo conseguir. Y además, colaboro con un profesor al que yo conozco. Es en Minneapolis. Y cuando yo le preguntaba cómo simplemente la dificultad que tiene para transformar en una unidad media todos los flujos de energía y equivalentes de materiales, solo se necesita una colaboración del tratamiento de los científicos. Eso que a veces vemos en las cajas de las galletas. Estos son joules o no sé qué. ¿Cómo comparo lo que es alimentación con lo que es consumo de gas? ¿Cómo comparo lo que es energía solar con otro tipo de energía? ¿Cómo comparo de una manera científica lo que está siendo consumo, gasto, aportación en el transporte urbano de un tipo o de un modo? Quiero decir que hablar de metabolismo urbano es algo... Estamos en pañales todavía. No tenemos suficientes recursos para... Científicos para enfocarlos. Porque además es un problema... Claro, después de resolver todo esto, ¿qué hemos conseguido? Mejorar un poco la calidad de vida. Y a veces eso no es muy importante. No hemos conseguido una nueva patente, no hemos conseguido un no sé, un medicamento que podemos generar una extraordinaria, un extraordinario ingreso. ¿Me explico? Es una investigación que no tiene finalidad. La única finalidad de la investigación en el urbanismo, y esto es un problema, es mejorar la calidad de vida. Y claro, esto es problemático, ¿por qué? ¿Eso a quién interesa? ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo lo comercializo? Y esto es un problema importante. Y yo en este sentido digo que es importante, en primer lugar, darse cuenta. Es decir, de que regenerar la ciudad, mejorar la ciudad, es algo que llevamos haciendo, intentando hacer mucho tiempo, que en algunos momentos se ha hecho de manera extraordinaria. Pero que no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque los objetivos son complicados. Y vamos a hablar ahora de los objetivos. Claro que no. Fijaros que en la propia ley, este es, bueno, esto acaba hace unos años, ¿no? Pero esto sería, perdón, esto sería el peso de la rehabilitación en España y en Castilla y León de lo que es la producción de viviendas. Como comprenderéis, este es el total de producción de viviendas, como comprenderéis, pues el peso de la rehabilitación. Y fijaros aquí, es un peso, ha sido tradicionalmente pequeño. Lo decía ayer Ángel Morinero, cuando se comparamos esta estadística con un país como Alemania, donde casi el 60% de la acción constructiva tiene, es verdad que hablar de rehabilitación es complicado, no es estrictamente rehabilitación, pero diversas intervenciones rehabilitadoras, es prácticamente el 60% de la acción constructiva sobre temas de viviendas. Claro, esto, claro, cuando decir, cuando al final se le plantea a la rehabilitación, pues unos objetivos, unas potencialidades que, claro, condicionan mucho y es un poco nuestro, porque vemos que no solo es este tema de la eficiencia energética, desde el cual yo estoy un poco de acuerdo, es importante, pero quizá este también es un tema, si cogeis el horizonte H2020, es una desgracia, en mi opinión, leer cómo se interpreta la Smart City, cómo se interpreta la inversión en ciudades, pero la investigación está orientada hacia determinados objetivos y no hacia otros objetivos. Pero lo que sí es verdad es que la sostenibilidad, se piensa que la rehabilitación contribuye a los grandes objetivos de mejora de la vida. Sostenibilidad ambiental, cohesión social, mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos cabos. Esto se vincula a la rehabilitación urbana, pero con la legislación desarrolla otros proyectos que no son estrictamente rehabilitación urbana. Pero es muy importante, y yo creo que es importante, cuando hablamos de planeamiento, no olvidar que el concepto madre de lo que llamamos regeneración, en nuestro país sobre todo, que tiene un valor, la acción principal, la vocación principal de esta legislación es, entre comillas, o paréntesis, debería ser la realización. En esta lógica, ¿qué nos encontramos? Pues claro, que todas las ciudades se enfrentan con problemas aparentemente parecidos, pero se enfrentan con problemas que se concretan de manera diferente y que se materializan también de manera diferente. Claro, no podemos olvidar que es verdad que se está produciendo, y estos son estudios europeos, curiosamente el primer estudio importante sobre ciudades que se hace en Europa, en mi opinión, es este, y no lo hace ninguna agencia vinculada al urbanismo, lo hace la agencia ambiental, y lo hace en 2008. Podríamos decir lo que es esta nueva lógica. ¿Y por qué lo hace la agencia ambiental? Porque no tiene ningún problema la agencia ambiental para hablar de ciudades, sin embargo, muchísimos, hay muchísimos problemas en Europa para hablar de ciudades, aunque esto está cambiando, porque Europa no tiene política de ciudades. Europa tiene unas políticas que se aplican en la dimensión regional de los pueblos, estatal y regional de los pueblos. Podríamos decir que las ciudades es el ámbito local y es el ámbito de competencia de cada uno de los ciudades. Pero si cogeis la estrategia territorial europea del año 98-99, hablaba tímidamente de ciudades, y si cogeis la agenda territorial europea de prácticamente el año pasado, habla con mucha más claridad de ciudades. Las ciudades no pueden no estar en la agenda europea, pero claro, es verdad que Europa tiene problemas muy diferentes en sus ciudades. Y hay que tener en cuenta que en Europa están no solo Alemania, todo lo que ha ocurrido con la digestión o la difícil digestión de los países del este, y Alemania es un país muy importante en Europa. Ocurre toda la lógica que ha tenido lugar en Inglaterra, que es absolutamente distinto a lo que está ocurriendo en Colombia. Entonces, claro, los documentos europeos tienen una... nos podemos apoyar en ellos, ¿no? Y a veces solo nos sirve un poco el núcleo, que lo que es los dominios, o sea, los ámbitos del cambio urbano, tienen que ver con muchas, podríamos decir, muchas realidades, pero esas realidades están muy condicionadas por determinados factores objetivos, ya sea una legislación diversa, ya sea una estructura económica diversa, ya sea un perfil profesional que genera problemas, que son algunos comunes, pero que son a veces problemas que se manifiestan, incluso los problemas comunes se manifiestan de manera diferente en ciudades diferentes. En este sentido, también tendríamos que tener en cuenta, y esto es una cuestión desde una lógica comparativa, que a pesar del dramatismo con el que a veces hemos querido mostrar algunas situaciones en nuestras ciudades, salvo excepciones, salvo excepciones, nuestras ciudades están relativamente bien, si las comparamos con el conjunto de Europa. Es una cuestión simplemente de indicadores objetivos. Ahora bien, nosotros vivimos en nuestras ciudades, es decir, no tenemos unos problemas de exclusión humana tan graves como hay en algunas grandes ciudades. Esos problemas de exclusión urbana se manifiestan de manera mucho más clara en el Levante y en las grandes capitales, indudablemente. Pero si vemos los problemas de exclusión urbana que hay en áreas mexicanas como París-Londres, si vemos los problemas de exclusión urbana que hay en algunas de esas ciudades que han encogido en el este de Alemania, si vemos los problemas que hay en algunos países de reciente incorporación en la Unión Europea, pues diríamos, tenemos la cruz de esa cara que sería Estocolmo, que serían esos países que también son un poco los países que van a ser. Nosotros podríamos decir que estamos en esa situación nuestra y claro, esto es importante. Bueno, es muy importante ¿por qué? Porque si hay algo claro en el cambio de enfoque, y fijaros que estoy hablando de planificación, es que en mi opinión la planificación no va a ser tan importante, es importante, pero la planificación genera un cuadro. El futuro es gestión y además es gestión y además es gestión. Es decir, tenemos que trabajar más para llegar a unos resultados mejores, a veces con menos recursos y con mucha más intensidad pensando más. En relación con esto, yo creo que hay algo positivo, porque si tenemos que trabajar más, podríamos decir que y esto es la reforma desde arriba y desde arriba no se hace nunca una reforma. Se necesita la reforma que ha funcionado históricamente, ha sido reforma que ha sido de arriba, abajo y de abajo arriba. Eso que, eh, up, 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 up y down, ¿no? Como dicen los, 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 los ahora los documentos europeos, todos en eh, 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 top down y, 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 y lo que sea. Bueno, lo que quiero decir es que, eh, sin embargo, las entes y nosotros como cultura la ley auténtica, pertenecemos una ley auténtica, esto hay que tener cuidado, porque no somos la mayoría los que estamos en esta, en esta sala, aunque podemos tener más o menos un enfoque, pero pertenecemos a una ley auténtica. Las leyes auténticas, en verdad, que está, que se está configurando una nueva. El problema cultural que quizá la punta de lanza, yo digo que es las soluciones sostenibles, y yo creo que es más importante que las soluciones sostenibles, la importancia que también en las soluciones sostenibles se le está dando, no, utilizo esta palabra de, de sistema, que es una cuestión, eh, hemos hablado antes en una, eh, un poco complicada, pero son los sistemas públicos. O sea, dentro de las soluciones a los que se le está, no solo el espacio público, eh, sino todo lo que pertenece a la administración de la ciudad. Y hay una cuestión curiosa, mientras en municipios españoles, con bajo el epígrafe de la Smart City, estamos intentando concesionar servicios urbanos en municipios de Alemania, donde la reflexión de la Smart City es líder, líder, porque son los que imponen el 2020, se está pensando en algunos municipios en remunicipalizar concesiones administrativas. Quiero decir, ¿por qué? Porque la gestión de la energía se demuestra, por ejemplo, que es algo complejo, se demuestra que es, claro, que la gestión de la energía es lo que está en España, podríamos decir, más, podríamos decir, seuromonopolizado con empresas privadas, ¿no? Eh, eh, incluso la gestión de la energía se piensa que se puede gestionar a escala o calo mejor desde estructuras públicas, municipales, o lo que tiene cierta ventaja los alemanes, porque tuvieron su pacto social de la postverga, en lo que podríamos llamar empresas público-privadas, ¿no? Empresas donde hay cierto pacto, porque lo que se produce en Alemania, en la postverga, y es algo que es mal conocido, es cierto pacto, la nueva clase empresarial no puede reconstruir Alemania con el capitalismo triunfal que ha apoyado a las empresas. Y, de alguna manera, lo que consiguen los demócratas cristianos y los socialdemócratas que empiezan a dominar a denauer, lo que consigue es cierto pacto entre clase obrera y clase dirigente en la gestión de las empresas. Y allí las empresas gestionan de una manera diferente, el capital se gestiona de una manera diferente. Esto es una singularidad de Alemania, de Alemania más del oeste, donde ha entrado el capitalismo en una manera mucho más brutal. Y, pero, curiosamente, en estas ciudades que tenían servicios municipales, que han tenido una experiencia de privatización, están pensando en volverlos a momento. Esta nueva cultura penetra en todos los ámbitos, por supuesto, en el ámbito de la arquitectura. Aunque, yo diría, ojalá penetrase, hoy no podría plantearse ningún edificio público, no ya con un LED o no LED, ya me da igual el método de certificación, pero no es de solvente que ningún edificio público, o sea, no puede la administración pública pedirle a un señor de la rondilla que vive en un tercer piso, que para vender su piso, en la rondilla sabéis que barrio es de Valladolid, para vender su tercer piso en un edificio que está ocupado al 50%, tiene que tener una certificación energética y luego plantear un polideportivo que es absolutamente idiota desde el punto de vista de la religión. O sea, la legislación pública, o bien, es fliplar, o... Pero claro, por eso digo que esto, que es cultural, en la cultura elitista, cuando le dices a un promotor mediano que tiene que hacer un edificio con determinadas condiciones, normalmente dice, ¿y dónde están las subvenciones? Como si el hacer un edificio de determinada manera solo se pudiera hacer si está subvencionado y no puede asumir en los costos de la mejora de la calidad. Quiero decir, que en esto también estamos en pañales, pero si es verdad que hay una cultura, y esta cultura que es lo que me parece que es más importante, y está introduciendo una mayor responsabilidad en las tomas de edificios, que también afectan a la ley de... Es decir, conocemos más cosas, tenemos que tener en cuenta más cosas, y esas cosas que tenemos que tener en cuenta no son a mayores, son una parte sustantiva. Claro, esto es fácil de decir en este contexto, pero lo que sí es verdad es que no es mayoritario, porque yo diría, en los documentos aparece, a veces con un lenguaje, el típico lenguaje, podríamos decir, nosotros hemos tenido aquí una experiencia, liderada por Alfonso, la verdad que es, cómo se propone una declaración, que es los primeros borradores de la declaración de Toledo, en la que nosotros estuvimos contribuyendo, que hizo en el último periodo, cuando fue España, ocupó la presidencia de la Unión Europea en el mandato de Zapatero, la declaración de Toledo, que es una declaración importante, complementaria, posterior a la carta de la ley, y anterior a la agenda territorial europea, pero muy vinculada a ella, pues entre lo que se plantea y el lenguaje políticamente correcto, que es esa especie de refrito que aparece en la... Pero bueno, solo en la declaración hay una gran diferencia, porque tiene que haber una especie de lenguaje adaptado a las circunstancias. Por ejemplo, todo el mundo dice que la carta de Leipzig es la que da el pistoletazo de salido a este nuevo modelo de la regeneración urbana, y en la carta de Leipzig no se habla de ningún momento ni de regeneración urbana, ni de rehabilitación, ni de nada. Sí se habla, curiosamente, de áreas deprimidas, porque podríamos decir, es el argumento, y esto hay que entender en Europa, Europa encuentra, y este es el argumento, en las áreas urbanas deprimidas, un argumento objetivo para desplazar inversiones tradicionalmente de carácter regional, destinados a las regiones, es decir, para utilizar las áreas deprimidas, urbanas, urbanas deprimidas, las áreas para condicionar que los fondos de desarrollo regional se vinculen a este tipo de espacios. Me explico, porque son prioritarios, pero no porque les interesan las ciudades, les interesa esta problemática particular en las ciudades. Pero no las ciudades, o sea, no hay una reflexión, hay una agenda territorial que sigue teniendo carácter regional, pero no hay una reflexión sobre la ciudad. Se dice al principio que la ciudad es el lugar donde todos estos problemas sociales, económicos y ambientales se manifiestan con mayor claridad, pero no hay una respuesta organizada al problema de la ciudad. Claro, y vemos este tipo de jerga, que es típico de la que recomendamos, esto es típico de aplicar un enfoque integrado, que esto es el otro, los dos grandes argumentos de Leipzig son el Integrated Urban Development y las Deprimidas. Es decir, estos dos conceptos, ¿qué es integrado? Pues podríamos decir que es multisectorial y multicompartido. Sería integrado desde el punto de vista de las diversas agentes que intervienen en la ciudad, integrado desde el punto de vista de las diversas herramientas que construye la ciudad, pero también integrado desde las diversas acciones de la administración sobre la ciudad. Esta integración a multinivel de desarrollo humano, la cooperación y las redes, es este lenguaje que es la cooperación y las redes de la ciudad, podemos decir que es el desarrollo inteligente, smart, depende de lo que viene, aquí desarrollo inteligente, smart, de las regiones urbanas en diferentes escalas a largo plazo. Las ciudades deben tener un aspecto adecuado, a mí esto me llama muchísimo la atención, porque claro, las ciudades deben tener un aspecto, como si el problema que tenemos aquí fundamental es la ropa que llevamos, pero bueno, puede ser uno de los problemas importantes. Más allá de sus fronteras administrativas, centradas en las acciones funcionales. En el fondo sabes que están diciendo, también, que las de private areas, las áreas deprimidas, están en todo el país. No solo son barrios compactos de la ciudad, sino que podemos encontrar ámbitos de deterioro. Otra cuestión, por eso la ley española elimina este concepto, o sea, donde hay que intervenir, allí donde se encuentre una motivación de la intervención. Pero la vamos a condicionar, bueno, esto es algo más problema. Entonces, podríamos decir que hay acuerdo técnico, y esto es lo que es un documento, este es el documento que os decía de la Agencia Ambiental Europea, y yo creo que es un documento importante, para mí es un documento asegurando la calidad de vida. Fijaros que no habla calidad del medio ambiente, habla de la calidad de vida, esto es muy importante. Equidad y la calidad de vida, una calidad de vida universal, este es el gran objetivo. Que se cambia, y luego veremos que hay una serie de acuerdos técnicos, pero curiosamente los acuerdos son sobre cuestiones técnicas, podríamos decir. Hay unos principios técnicos que son compartidos, entonces, cuestiones de agua energética, cuestiones de gestión, de residuos, de administración del ciclo del agua, de movilidad urbana, todo en esto hay bastante acuerdo. Hay, podríamos decir, acuerdo en el que hay que fomentar el urbanismo de calidad, pero no hay acuerdo en cómo se consigue calidad de vida. Se expone que esto consigue calidad de vida. Claro, avanzando un poco nos encontramos de que en el planeamiento real, todo esto apenas penetra. Nosotros tenemos buenas prácticas. Yo estaba en el lado de algunos ejemplos, pero buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas. Tenemos casos ejemplares, proyectos, piloto, tenemos muy buenos ejemplos, pero no tenemos una práctica generalizada bajo esos principios. Podríamos decir que yo lo digo en esa terminología un poco calderoniana, un poco cervantesca, nube, de que nosotros vivimos en la ciudad de los intereses creados. Los que tengáis alguna experiencia en planeamiento, sabéis perfectamente que casi todas las cosas que uno pretende hacer, no voy a poner ejemplos, se encuentran con que ya hay muchas cosas hechas. Hay muchas cosas ya contratadas, hay muchas cosas juzgadas, con sentencias firmes, hay muchas cosas, hay muchas cosas detrás de un solar, hay muchas cosas. Hay compromisos, hay incluso compromisos firmes, económicos, etc. Pero estamos en barrios inacabados, vayas dices, una ciudad incospleta, una ciudad que tiene un montón de personas. Bien, quizá se olvida el urbanismo convencional, olvida lo que todos estos documentos dan por supuesto, y es que la planificación, la prioridad de la planificación de la acción urbanística es el servicio. Y este olvido, ¿por qué tiene lugar? Los propios fijaros, en un documento, que es un documento de 2011, de la propia Unión Europea, este lo tenéis en internet, lo podéis sacar, tiene cierto interés, ciencias de mañana, retos, dicen, una visión puede definirse como una imagen compartida, pero no hay una única visión, de la cual debe ser el modelo de creación. Detrás de esta idea, que podríamos decir, no se puede actuar de la misma manera, en casos que son diferentes, y que es un buen fondo. Hay también otra idea, que penetra, de una manera, podríamos decir, interfiere en discurso, o está entre líneas, es decir, que la responsabilidad de esa visión, no es la responsabilidad de la Comunidad Europea, o que la responsabilidad, pero luego el propio documento, el propio documento, más adelante, dice esto, que a mí me sorprende, y lo hace en un cuadro, del propio documento. Dice, existen dos visiones que compiten, y además lo dice, es la primera vez, que esta reflexión, ayer Alfonso, cuando decía, sostenibilidad y competitividad, parece que son cosas distintas. Bueno, pues aquí está dicho, de una manera, palmaria, nunca lo he visto yo, en un texto de este tipo, de una manera tan evidente. Y un poquito el grito ese de la agencia, pero dice, claro, yo os lo digo, y además, no podría ser sincero con vosotros, ¿no?, que me digáis este sentido. Dice, la visión de una economía de basas emisiones, de carbón, fijaros que lo cifra algo, en el contexto de los debates más amplios sobre el cambio climático, y el desarrollo sostenible, fijaros un poco, que lo hace también tímidamente, y la visión de una sociedad post-sportista, basada en el conocimiento, basada en la tecnología, o de las competencias, que se consideran los factores claves. Está hecho multignadamente, luego, donde una visión que tiene que ver con la restricción y la reducción, y otra que tiene que ver con el crecimiento. Esto son, yo diría, realmente, en sentido de una muñana, yo me refiero a estas dos visiones en sus propias contradicciones. Yo no comparto ninguna de las dos, al cien por cien, pero tampoco contradigo ninguna de las dos. Al cien por cien. Y tengo que alimentar mi propia actividad en esas contradicciones. Claro, esto no es fácil. Esto no es fácil, porque sí que hay que tomar decisiones. ¿Qué quiero decir? Que podríamos decir, tenemos que, si somos radicales, lo que decía Arnold Nárez, este sueco ya fallecido, gran filósofo, en lo que llamamos la dipicología, mal leído, mal leído en España, por un paso de un poco leído, la dipicología frente a la sófrica. Es decir, nosotros pensamos que la solución es una solución de compromiso, o nosotros pensamos que no es un compromiso posible en cualquiera de las soluciones. Claro, esto es una cuestión que podríamos decir, somos revolucionarios o reformistas, teniendo en cuenta que todos queremos mejorar. Los que no quieren mejorar los dejamos fuera de la educación. Todos queremos mejorar. Bien, pues esto es una cuestión contradictoria, pero que hacienda afecta profundamente al planeamiento. Porque decir que la regeneración urbana es la estrategia del futuro, decir que la regeneración urbana en un contexto de crisis del modelo expansivo que enfatiza un poco los valores, o sea, que la crisis inmobiliaria en España ha facilitado la crisis. Si no estuviéramos en un contexto de crisis inmobiliaria, solo en un crisis, por ejemplo, si estuviéramos como Francia, en un contexto simple de crisis financiera y de crisis global, pero no con ese matiz que tiene en España la crisis inmobiliaria, que es muy particular, quizá Irlanda ha tenido una crisis inmobiliaria parecida, dicen que es Chipre, en algún momento Japón, pero son crisis distintas, la crisis inmobiliaria, algunos contextos en Estados Unidos Florida, pero ¿qué ocurre? Que en Florida los americanos cambian en 10 minutos, y nosotros necesitamos 10 años. Los americanos, cuando no pueden pagar un barco, porque no tienen dinero para pagar una mar, lo dejan a la terreno y va al servicio de guardacostas recogiendo barcos y metiéndolos en una bandera. y son miles de barcos, ¿me entendéis? es que nosotros seguimos intentando tener el barco o colocárselo a un ruso a ver a quién le ponemos el barco o intentarnos escamatear en la mar. Bien, quiero decir que nosotros somos lentos en este sentido y claro, este modelo expansivo en crisis nos ayuda a pensar y nos ayuda a pensar de una manera que es importante. Pero yo diría, y con un paréntesis, antes de hablar de planeamiento, diría una cosa, que el pensamiento tiene que estar referido a lo que es lo urbano actual, la ciudad y su región, la ciudad y el territorio. No podemos pensar la regeneración urbana pensando solo la ciudad. Podríamos decir, había que pensar en términos de Bedecer Jópez, que piensa un modelo de territorio en el que piensa la ciudad y el campo, que está curiosamente en el que él llamaba campo, que es el campo en la que tiene la iglesia, que es un campo muy particular. No podemos decir, vamos a pensar lo urbano, ¿por qué? Porque además, si además vamos a tener apoyo y vamos a tener asistencia, incluso de fuera, desde Europa, va a ser por la dimensión regional de los problemas. Y esa dimensión regional de los problemas nos exige a pensar de manera diferente. Por ejemplo, Valladolid no es una ciudad que está en el Esgueva y en el cruce de Pisoel, que es una ciudad que está en un corredor fluvial, que es una ciudad que también está en el vuelo. Es una ciudad que está en un corredor industrial, es una ciudad que tiene una dimensión regional, una dimensión territorial, que si no la comprendemos, no podemos pensar y esa dimensión territorial, esa ciudad, eso que en un momento determinado se pensó en la doctrina urbanística, la relación entre la ciudad y el interno, estas ideas de dimensión regional de los problemas, claro, si no abordamos dónde está Valladolid, dónde está Valladolid, en esa relación singularísima con este corredor y con lo que es la comunicación madrileña y su posición en este vacío territorial es difícil entender la vida. La Valladolid puede, las transformaciones de Valladolid, la lógica de Valladolid, todo esto que tomo prestado hoy como era la defensa de mi amigo Mario en París, pues es un pequeño homenaje a Mario en París. Bueno, la realidad es que la dimensión regional de los problemas nos lleva además a otra cuestión, porque claro, es muy fácil hablar de región como si fuéramos geógrafos, pero somos urbanistas. Esto, la reflexión de la geografía nos dirige hacia problemas concretos y los problemas concretos es lo que yo denomino espacios internos. Tenemos que aprender a mirar nuevos problemas aquí donde aparentemente no hay problemas, lo llamamos oportunidades en general, pero tenemos que interpretar un poco las ecologías de la ciudad-región. Muchos espacios que aparentemente no son problemáticos, porque cuando se transforma el sistema urbano los pueblitos de alrededor se convierten en barrios, porque cuando se transforma el sistema urbano todo el mosaico territorial se hace terriblemente más complejo y con una complejidad que solo puede ser explicada desde las lógicas que surgen en la propia ciudad que son desplazadas al territorio con su lógica, por ejemplo, yo he de deciros cuando yo hacía y esto lo pongo siempre, porque esta es una diapositiva que me conmueve. Yo intenté oponerme a esta urbanización, que es una de las urbanizaciones, es el duero, esto es lo decillo, una de duende. Bueno, me mandaron, lo digo simplemente, no fue posible, que le dió en cuenta que aquí estaba el convento de Cabrojo, que el que había sido confesor de Carlos V aquí, que paró Carlos V a confesar, se pasó una noche, luego fue el primer obispo de México, que este era un territorio abrícola, que tenía cierto valor. Aquí hay una finca estupenda que es de alguien que puede transformarla, porque el primer, esto tampoco se puede decir aquí, si hay alguien que se enfada, pues me puede decir, pero hay un artículo cero del código juradístico de toda Europa, que se llama un terreno se humaniza, depende de quién sea. Claro, ese es el código, el artículo cero que está siempre ahí debajo, y esto tiene una realidad, porque no todos tenemos la misma capacidad de presión, y estamos en ese tipo de sociedad. Claro, si no tenemos conocimiento, si no tenemos argumentos firmes, pues por ejemplo, lo más difícil muchas veces es trabajar con los vacíos, dar sentido a los vacíos. ¿Por qué? Porque en el modelo expansivo todos los vacíos tenían un solo horizonte, esperadas entre ellos. El futuro de un campo agrario era, en función de su proximidad con el núcleo urbano, en ser humanización. En el contexto actual ya no es así, lo dicen los bancos. Claro, cuando lo dicen los bancos, la gente se empieza a creer, oye, el banco dice que esto es un activo tóxico, ¿esto qué significa? Bueno, pues que esto no es una humanidad. Entonces, tenemos que empezar a pensar en las cosas de otra manera. De otra manera, y pensar, interpretar que los problemas urbanos son homogéneos, que no es lo mismo lo que ocurre a tres kilómetros de ese centro que yo considero que es la plaza de Zorrilla, no es lo mismo seis kilómetros, no es lo mismo doce kilómetros. Y aquí tenemos una ciudad que sabemos muy bien cómo es y cómo debe ser. Aquí tenemos un medio que podemos tener bastante claras las ideas de cómo puede ser. Y aquí tenemos un espacio intermedio en el que tenemos muy pocas ideas de cómo debe ser, porque aquí es el verdadero terreno, esta zona intermedia, es el verdadero terreno de los intereses creados, de las expectativas, de los valores interpuestos, de los terrenos abandonados, de los planes abandonados, del banco malo, de todas estas. Entonces, quiero decir con esto que la regeneración urbana no debe afectar exclusivamente, si la regeneración urbana solo tiene una reflexión sobre el centro histórico y no da respuesta a todo el conjunto del territorio, pues vamos a tener problemas. Si no queremos trasladar el planeamiento y queremos tener una respuesta clara a fomentar el primer ciclo y a ir hacia adentro de alguna manera y a mejorar los barrios que no existen, los barrios que no existen, los barrios más viejos, los barrios menos viejos, tenemos que dar una respuesta a lo que otorga el creador. Si no hay una lógica, es decir, tu vela de vuelo debe ser, no podemos tener una reflexión, Mañanolid debe ser. Si no tenemos una lógica, arroyo de la encomienda debe ser, no tenemos una reflexión posible para Mañanolid debe ser. Porque en las fronteras de Mañanolid ocurrirá lo contrario a lo que nosotros queremos esperar, como ha ocurrido. ¿Qué nos permite la crisis? Empezar a incorporar estas especies de valores, dándole al planamiento general esta dimensión estructurante, que es que las partes se reconozcan en el todo. ¿Qué es? Os diría, mira, si nosotros hemos pensado al principio que la ciudad es una macroestructura pública. ¿Qué es el plan? El plan es la herramienta que defiende el interés público. Lo dicen los tribunales. De una manera, esto es un consenso, con independencia de que uno puede discutir, yo discuto algunas sentencias porque me parecen un poco dramáticas, como están formuladas, no, pero los tribunales son unánimes en decir que una modificación de un plan se tiene que justificar desde el interés público. ¿Por qué hay una referencia al plan? Porque no es un plan parcial. Un plan parcial no se defiende desde el interés general. Un plan parcial se desarrolla en función del interés general que define un plan general. ¿Me entendéis? No necesita explicar, y esto es muy importante, ¿qué es el plan general? El plan general es la herramienta que defiende el desarrollo igual e integrado. ¿Y qué es el desarrollo integrado? Integrado. Desarrollo igual e integrado. El interés general. Y claro, el interés general ¿cómo se formula? Pues hay una manera, pero claro, desde el punto de vista de la técnica humanística hay algo importante que las partes se reconozcan en el todo. Por ejemplo, no podemos tener una perspectiva sobre su vista del centro histórico. El centro histórico tiene sentido si pensamos en el futuro de Valladolid. No se puede asignar un futuro al centro histórico. Ajeno al futuro de Valladolid. Pero tampoco podemos pensar en el parque tecnológico del vecino o en FASA Renault en el futuro de las factorías si no pensamos en él. Esto es importante. El todo se ha reconocido en las partes. Yo voy a muchas mesas. Algunos de vosotros he coincidido a algunas mesas. No he visto a nadie del sector privado defender el interés general. No he visto a nadie del sector privado en esta ciudad defender el interés general. Esto es asombroso. Cuando nosotros culturalmente somos insopatos defender el interés general sabes que es un plan general algo que nace en muerte. Claro, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Retirarnos? No lo sé. Pero el sector privado debe aprender a defender el interés general. Y cuando el sector privado aprenda a defender el interés general tendrá chance en el proyecto. Es decir, por supuesto que una actividad empresarial tiene que ser una actividad rentable. Una actividad viable desde el punto de vista de la rentabilidad es subjetiva. Pero no puede ser de otra manera. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es muy importante. ¿En cuánto tiempo llevamos algunos en esta ciudad diciendo que la relación con el aeropuerto necesita una visión integral de la ciudad? que lo que es la avenida de Salamanca se está generando un generador con vanidad a la avenida de Salamanca extraordinaria, básicamente de naturaleza pública, de instalaciones. ¿Por qué no hacemos hay un proyecto? Y se siguen añadiendo cosas, ciudades de la justicia y cosas de esas, pero no se hace un proyecto integral. Esta idea, si no tenemos plan general, ¿qué tenemos? Nada. Por lo tanto, los defensores del interés general, como dicen las sentencias, deberían ser defensores del plan general. Y el plan general es una herramienta de consenso, es una herramienta, no es una herramienta, también puede ser una herramienta de mayoría, de denominación, de hegemonía, indudablemente, pero esto ya no funciona como antes. Claro, por ejemplo, intentar dar una visión de conjunto, o sea, algo nos dos, que esto es un trabajo académico, financiado por el ministerio, en este caso el ministerio de Fomento que hacemos aquí, es decir, intentar que la Universidad de Valladolid tenga una visión integral, le preocupa a la Universidad de Valladolid. Y haces esto y hay muy poca, y con esto hemos, en la Universidad de Valladolid ha conseguido, después de tres años de estar hecho este documento, que haya una parada de autobús aquí y una parada de autobús aquí, que era lo mínimo que se pedía. Y creo, este es un trabajo ya hecho hace tiempo, claro, porque nosotros nos gusta ver la ciudad más bien desde esta, esta, porque es una cosa que es esta, esta escala. Bien, ¿cómo podemos conseguir técnicamente desde la planificación que esa macroestructura de servicios públicos que es la ciudad se mejora? No podemos pensar la regeneración urbana solo como acciones culturales. Esto sería mi reflexión. Y ya con esto acabaría. No podemos repensar desde la planificación, entonces, ¿para qué sirve la planificación general? Para articular y cómo se articula desde dos dimensiones, desde dos dimensiones, quería decir, trabajando en la infraestructura porque la ciudad es una infraestructura, o sea, que es el mundo, la ciudad es una gran infraestructura, y en segundo lugar, recuperando la programación. A mí me gusta mucho la quinta salvaguardia de Carlos Benutti, que es programación. Teniendo en cuenta que el primer decreto del gobierno de Aznar fue la disolución del concepto de programación. O sea, desapareció de programación de la organización. Era ridícula la programación. Mira, era tan ridícula como que solo establecía el primer cuatrimestre y el segundo cuatrimestre. Lo que ayer dijo Ángel Marinero en los plazos, todos los cuatro y ocho, es mucho más importante para la programación. ¿Por qué? Mira, del primer, uno de los proyectos más urgentes del plan aprobado en el ochenta y cuatro, definido en el ochenta, de IZENGA, es un plan parcial que está al lado de la universidad, que se llama el, ¿cómo se llama este? Ahora se me ha ido. El de, era de las jardines. Salí, de los jardines. De los jardines, el plan parcial de los jardines. Primer cuatrimestre, urgente. Se ha desarrollado al final, a partir del año, al final de la década gloriosa. Se empieza a desarrollar a partir del dos mil siete. Y hoy ha pillado la crisis, y no hay más que eso. Con una carga de sistemas generales, atroz, un rendimiento, por lo tanto, del metro que ha construido, imposible de vender a los precios de la simple carga. con la crisis. ¿Qué hay? Solares. Iber, al norte, Iber, del plan parcial de los milenios. Solares. En uno de los lugares que era el primer cuatrienio de un plan general aprobado en 1984. Creo que en 1984 era hace 30 años, 20 años, ¿cuánto? ¿Cuánto? Es la leche, los cienos de la ciudad. Es la leche. Por lo tanto, la programación tiene que ser colectiva, que lo permite, y esto lo puede hacer la ley, porque la otra ley, la ley del Estado, no la ley de las tres áreas, empieza a distinguir entre suelos esa definición y les permite a las comunidades autónomas decir, si un suelo no tiene condiciones de un pan, en el momento, los catalanes, por ejemplo, se han tratado esto. Los catalanes de convergencia y uno han hecho una legislación en la que los deberes urbanísticos se patrimonializan los derechos urbanísticos con el proyecto de actuación, no con la organización. Esto es curioso. Aquí, si tú no has comenzado la organización, te lo devuelves. Y ya veré lo que hago con ello. Esto es una cuestión que tiene que ver, pero primero la estructura, y la estructura es una reflexión, perdón, que aparece a PGU, porque da igual esto, lo digo yo, cuatro, y nadie le da ninguna importancia. Porque estas son cosas que haces en un plan que luego nadie lee. Esto es un drama. Ni nadie da importancia. Ni todo el mundo, los que están dentro porque no les interesa, y los que están fuera porque tampoco. No sé si me explico. Pero tenemos que tener un modelo de ciudad. El modelo de ciudad tiene un contexto de estructura. ¿Y la estructura qué es? Movilidad, espacios. Mira, la movilidad es la relación con los flujos. Los espacios abiertos es la relación con el paisaje local y los centros y barrios es el sustrato de una ciudad equipada. El sustrato de una ciudad. Estas tres cosas que yo enseño a mis alumnos, ¿verdad? y que se aprenden limitadamente, es súper importante. Por ejemplo, recuperar una manera de entender positiva de lo que es la relación entre la ciudad y el tritono entendiendo bien lo que es la red psicológica. Descubrir la potencialidad de la naturaleza en una ciudad completa como la de hoy que podría ser extraordinaria en algunos momentos. Y lo más difícil de todo, porque esto es muy difícil, entender cómo funciona la ciudad. Y entender cómo funciona la ciudad ahora tenemos, significa muchísimo estudio. Muchísimo estudio. Significa decir, bueno, las áreas, por ejemplo, en Vallaurid, que todo el mundo dice nueva centralidad, tenemos la nueva centralidad que puede significar pero hay una nueva centralidad que es, hay dos polos, uno es hospitalario y universitario. Es verdad que esta es una pequeña universidad privada, pero es universidad y genera flujos importantes. Solo son 2.000 alumnos, no sé cuántos son, pero es importante y tenemos un gran hospital. Y estos cachados se instalan en la ciudad así, junta, se dejan caer. La visión estructural es, estos espacios tienen una capacidad para urbanizar. A mí me hace, me resulta muy sorprendente que vengan a Vallaurid unos ingleses. Bueno, este es el proyecto, ese área de nueva centralidad, ese área especializada en la ciudad, pero que vengan unos ingleses y digan que de repente esto es el futuro de la ciudad. Que Vallaurid no tiene espacios libres y se olvidan del medio disuelto. Que algunos creerían que hay que soterrarlo, no sé, soterrar el disuelto porque soterramos primero el ferrocarril y luego soterramos el disuelto. Eso sería una acción de regeneración urbana, no para algunos soterrar el casero. Pero la idea es, o sea, indudablemente aquí hay un proyecto que tiene un sentido, que yo no lo voy a discutir, esto está, lo apoya casi todo el mundo, pero claro, esto, ¿qué relación tiene con el externo? ¿Cómo va a afectar esto? ¿Qué perspectiva hay de un área de una centralidad de relación con el centro? Aquí tenemos que hacer viviendas, actividades mixtas, ¿cómo tienen que ser las tecnologías? ¿Cómo puede funcionar? ¿Es posible hacer Vallaurid un edificio? Porque, claro, es muy difícil. Yo dibujo un edificio de 40 plantas, de 50 plantas, hace por vuestro un edificio en muchísimas partes, casi un kilómetro. Y cuando estás en un edificio así, dices, bueno, esto, lo difícil es hacerlo, pero en un plan lo pones, lo pones aquí. Pero claro, ¿quién hace ese edificio? El jefe de Dubái tuvo que depender prestado a su primo o su tío, el jefe, o el jeque, son jeques, de Abu Dhabi, que es más rico, porque si no, no podía acabar este edificio. Que claro, su primo, generosamente, se quedó con el edificio. Muy bien, este es mío, o sea, que lo acabó, que lo va a ser mío. Bien, aunque esté en Dubái, ¿no? Bueno, pues estas cuestiones son un poco cuestiones que son importantes. Por ejemplo, comprender la ciudad. Yo creo que la unidad humana es una herramienta extraordinaria, que es una herramienta que solo tiene que estudiar en definitiva para establecer elementos de equilibrio, de equilibrio en un contexto de regeneración. Porque, por ejemplo, tenemos, esto es la ciudad equipada. Fijaros que es la ciudad equipada. Entonces, cualquiera que conoce en Valladolid sabe, la ciudad equipada es la ciudad consolidada, no estamos hablando de los industriales, pero claro, hay algunas zonas, por ejemplo, que tienen déficit de ese equipamiento. Hay zonas que tienen déficit, bueno, estamos hablando, en Valladolid dice, de la raya para el, ¿eh? No estamos dibujando los equipamientos de un departamento. Pero bueno, hay una continuidad, esto es la ciudad equipada. Esto es la ciudad equipada, estamos hablando de guarderías, que es uno de los temas más delicados, ¿eh? Sabéis, los guarderías. Estamos hablando de educación primaria, la ciudad equipada. Este es un trabajo que hacemos en el instituto con dificultad, trabajando con catástrofe, intentando cruzar cómo funciona, cómo es el análisis funcional de la ciudad, cómo están realmente funcionando las personas de eso. Por lo tanto, la primera visión que tiene que aportar al clave es estructural y la estructura urbana es básicamente reflexión sobre la movilidad y los modos de transporte, reflexión sobre la relación que tiene la ciudad con su entorno natural. Que eso es la buena ideología. Y no solo jardines, no solo espacos, es la relación de la ciudad con el espacio libre. Y la ciudad, podríamos decir, el proyecto social de la ciudad en el espacio se materializa en acceso a los servicios públicos, en diversidades, en excesos de diversidad. Nosotros calificamos la ciudad donde hay exceso o no hay exceso de diversidad. Donde la ciudad es congestionada, no está congestionada, etc. Y luego, podríamos decir lo que yo llamo la programación que no son más que secuencias de micro proyectos, es decir, la programación urbanista. Empezando por el espacio más importante de la ciudad. O sea, ¿qué tenemos que recuperar? Ya os digo que no os estoy hablando de un plan, no estoy hablando de Valladolid, estoy hablando de conceptos. Me explico, a mí no me interesa Valladolid nada. Valladolid es para ilustrar. Con esto ya acabo. Acabo. Me toca ya. Bien, es secuencias de proyectos. El tema del centro histórico, por ejemplo, que nos preocupa mucho, ¿cuál es la relación del centro histórico? Le decía a Olio Vázquez que es el autor de este plano. La relación del centro histórico con el resto del territorio de la ciudad, con el resto de los espacios urbanos. Porque el centro histórico, hay un centro histórico que es el centro histórico funereal, y luego hay una cosa que se llama delimitación del centro histórico, que son dos cosas diferentes. ¿Me explico? Y hay una interacción entre lo que es el centro histórico definido, bajo el conjunto histórico, bajo todas estas denominaciones, y lo que es realmente la ciudad consolidada. Luego tenemos la actividad que es importante, paso un poco, cómo hay partes del centro, y esto es un poco el análisis que debemos resolver, de cómo hay partes del centro que tienen un perfil funcional específico. Y ese perfil funcional donde hay mucho terciario, terciario donde hay y mucho terciario, donde hay actividad comercial y en plan de trabajo, donde también hay vivienda, donde hay muchos equipamientos, pero aquí, bueno, pues intentar entender este espacio. Este espacio que nosotros tenemos que ver más bien con nuestra foto y que la mayor parte de la gente lo ve desde la lejanía de esta foto que me prestan vi. ¿Dónde intervenir con más urgencia? Tenemos herramientas para saber dónde debemos intervenir con más urgencia. Nosotros trabajamos hace muchos años pegados a los vecinos en unos trabajos que han tenido cierto éxito. No el nuestro, sino que empezamos aquí intentando ver cómo debía ser la regeneración, no, la rehabilitación de algunos máticos en la ciudad, pero al final, al principio de la década de este siglo. Y entonces trabajamos intentando ver cómo había una cosa fundamental en la que prácticamente nos han intervenido, que eran acciones poderosas sobre espacio. Pero no poderosas de una placita o algo. Bien, se han intervenido, se han hecho cosas, se han hecho cosas, pero no había acciones poderosas de escala ciudad, de escala estructura urbana. Bien, y luego nos encontramos con barrios que tienen sus características, pero claro, este barrio, por ejemplo, que tiene muchos problemas, pues de verdad tiene una ventaja extraordinaria que tiene al lado suya algunos de los mejores espacios de la ciudad. Y claro, esta proximidad, esta especie de interferencia entre estos espacios y nosotros es una ventaja extraordinaria. Podemos generar y podríamos decir interfaces urbanísticos positivos entre esto. Claro, tenemos una hoja de espacio público. O el tema de un barrio más complicado, donde lo importante, nosotros hicimos aquí una pequeña innovación, no ofrecen un menú, sino una carta, que es lo que explicaría más adelante, y donde habría... Pero claro, pensamos todo esto con un... Voy rápido porque me estoy alargando. Pensamos la posibilidad de una acción que conserve y sustituya a la vez, pero la acción dominante sustituye lo todo. Claro, nosotros sabíamos que el anterior es viable, pero claro, yo os digo, no tiene interés, es que es una acción desde el punto de vista de la regeneración urbana, en un barrio de este perfil, fijaros que solo se dejan estos pequeños bloques que están vinculados a esta manzana, se dejan por oportunismo, no por otra cosa, sino porque no se puede hacer nada. Pero claro, estas manzanas son trocitos y son como estas, porque más de lo mismo, no podríamos pensar de otra manera. Varios donde hay algunos elementos, que sí, por ejemplo, hay un grupo aquí en la asignatura de proyectos que están pensando en determinados, las posibilidades que tienen estos bloques para sobrevivir, no simplemente ser sustituidos, que es tema, o temas que a mí me parecen muy interesantes, estoy trabajando con mis alumnos y mi propia reflexión, los cursos de agua en medio de la vida que son extraordinarios, no pueden ser argumento de otro modelo de ciudadano, o son espacios un poco abandonados. Si nosotros, a una persona que es de fuera, le paseamos por el canal del Duero, por el canal de Castilla, por las Afeques, por el Esgueva, no descubrían en una ciudad el agua que no están en su consciencia colectiva de lo que es Valladolid. A lo mejor esto que estamos en la periferia de la ciudad, no sólo para mejorar el barrio de los Aires, no sólo para dignificar las flores, sino también para establecer en esta transición entre una ciudad y un polido industrial un tipo de esplazos diferentes, no habría aquí una oportunidad perdida en este nuevo barrio. Bien, por lo tanto, la realidad es que la regeneración urbana por supuesto que son proyectos concretos, pero son proyectos que tienen que ver como general y son proyectos que tienen que afectar también como general y esta sería un propósito que se lo puede hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!